Buenas tardes a todos, bienvenidos al partido entre Deportes Puerto Montt Unión San Felipe Semifinales señores De la liguilla Deportes Puerto Montt Unión San Felipe Ya estamos jugando La primera llave, las semifinales Por subir al ascenso A la primera división del fútbol chileno La va teniendo Gallego Buscando a González, aquí está González Arranca González por la derecha Buscando al jugador Aguirre, arriba está el primero La va sacando el equipo de Puerto Montt La primera llave Partido de ida, recuerden que se juega Ida y vuelta, estos dos partidos La otra llave es Universidad de Contención Deportes Copiapó Es la otra llave de estos partidos El que gane De estos cuatro partidos se enfrenta A Cobre Lua que ya espera en la final La va teniendo Romo Romo con el balón, jugando con Lemon Aquí está Lemon, avanza Lemon, busca Lemon Por donde me meto dice Lemon Aquí está Villegas A correr Villegas con Orellana Orellana la va teniendo Pinto va aguantando Se va a ir, la va quitando Pinto, pelotazo largo arriba Buscando a Aguirre La va teniendo Romo Romo para Lemon Aquí está Lemon buscando a Villegas Villegas avanza por banda izquierda Con Lemon puede tirar el centro Busca, busca, busca Lina de fondo Va enganchando Haciendola tranquilito Se mete dentro de Daria La vueltita la va sacando Pino Pino pelotazo largo arriba La vuelve a recuperar el equipo de Puerto Montt La va teniendo Roma Roma abajo con Rosales Rosales para Venezuela Recuerden que estaremos con todo el Mundial Los 64 partidos del Mundial Estaremos con los 4 sudamericanos Cuando viene el primero Gol Y gol De Deportes Puerto Montt El equipo del Deltín aparece Aparece el primero En 28 minutos de partido Cuando esto Esto estaba comenzando El primer tiempo Media hora de compromiso Ya Lo está ganando Deportes Puerto Montt El primer partido de la llave Lo abre Puerto Montt En la previa del partido Lo gana 1 por 0 Aparece el primero señores Tremendo disparo Banda derecha Ahí pelotazo largo Y señores Se mete el partido Está 1 por 0 29 ya de partido Lo gana Puerto Montt Lo gana Puerto Montt Y San Felipe Un equipo que ha venido mal Se metió En la liguilla Pero ha estado bastante mal Y ojo Que cambió el técnico nuevamente Un técnico nuevo Para jugar la liguilla Y es mucho Para Unión San Felipe Así es cuando hay tiro libre Aquí para El equipo del Uni Uni Buscando Mesa Mesa va a tirar el centro Adentro del área Le va a pegar Le pegó arriba Cabezazo El balón picando Al portero abajo Tranquilidad Tranquilidad Dice el portero Señores Va saliendo El equipo de Puerto Montt Plotazo largo Arriba Pasando mitad de terreno La va teniendo Orellana El balón va pasando Como le estaba diciendo Vamos a estar con los 4 Los 4 equipos mundialistas Sudamericanos ahí Viniendo hinchada Con Argentina Con Brasil Con Ecuador Con Uruguay Estaremos ahí Con los últimos Las últimas figuras mundialistas Cavani Suárez Messi Muchos figuras mundiales Cuando se viene Valdivia Aquí está Gaña Césped Va teniendo Césped Ya estuvimos con toda la ascenso Se fue Fernández Vial Se fue Melitilla La segunda B Aquí termina Señores El primer tiempo Entre Puerto Montt Y en San Felipe Ya subió Magallanes Hoy esperamos Los dos descensos Al ascenso Que estará en la próxima temporada Aquí en esta En esta liga Muy competitiva Así es Esperando por Serena Coquimbo Antofagasta Perotazo largo Arriba El portero Con los puños Va despejando Le va quedando Gallegos Gallegos con el balón Buscando Gallegos La va cortando Romo Romo buscando Orellana Orellana para Valdivia La va teniendo Valdivia Busca Valdivia Ya pasa a mitad de cancha Se viene Valdivia Aguantando el balón Valdivia Siempre Valdivia Buscando a Rosales Mojita pelota Abajo para Orellana Dentro del área Le pegó abajo Gol Un gol Orellana 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 El segundo personal Para el equipo de Puerto Montt Y asuma el segundo Un 55 minutos de partido Se reclaman Se reprochan Entre ellas En la defensa Pero aparece el segundo Tranquilidad Como da la vueltita Solo dentro del área Fino Fino remate Junto al palo izquierdo Del portero Lo gana Puerto Montt 2 a 0 A Unión San Felipe Salinas González Estaremos También Toda la liguilla Esta semana Se nos acaba hoy Ya la primera división Estaremos con amistosos De Colo Colo Betis De River Plate Colo Colo Estaremos con Chile Colonia De Leguandos Estaremos con bastantes Partidos Esperando también Que FIFA Actualice Algunas cosas Para ya también Traer el mundial Por esa categoría Vamos a tener ya Yo creo La próxima temporada El PES 23 Es fútbol 23 Con toda la liga chilena Ya más actualizada Estaremos también Con nuevos juegos Así que Bueno El ascenso Vamos a seguir aquí Yo creo En PES 21 La va teniendo Valdivia Arranca Valdivia Se viene Valdivia Con Rosales Rosales la va teniendo Va aguantando Abriendo para Valdivia Aquí está Valdivia Voliendo para Orellana Ahí está el tercero Está gol Gol, 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 gol Y gol El tercero Señores para Orellana Hat-trick para Orellana Aparece nuevamente Dentro del área La defensa Está guateando La defensa Lo deja pegarle Como sea Señores Orellana Y el tercero 3 a 0 Lo gana Puerto Mona Unión San Felipe La va teniendo 75 15 Ya para el final 15 para el final Aguirre arriba Buscando Buscando Riveros La va aguantando Riveros Acá para Egaña Egaña buscando Riveros Se viene Rivero A correr Riveros 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 Siempre Riveros Aguanta la pelotita Riveros Quiere el descuento Unión San Felipe Quiere ir a casa Por lo menos A pelear Por empatar Todo esto Ormeño Ormeño Para Egaña La va teniendo Egaña Se viene Egaña Viene al centro Arriba Abajo Recuerden que esta es la previa Del partido Estaremos a tiempo Yo creo El partido va a estar empezando Cuando nosotros Subamos la previa ¿Por qué? Porque me confundí En los horarios Estamos tan pendientes De la primera división Que me confundí De horario En el ascenso Pero esto va No va a volver a pasar No va a volver a pasar Lemon Lemon Buscando cambiarlo Todo para Valenzuela Y se viene Valenzuela Último partido Última jugada del partido Dos minutos Y se acaba el plato Previa del partido Tres a cero Lo gana Portomón Viene Valdivia Valdivia dentro del área Va jugando Y Messi Y se sacaba Reviente que se sacaba Se viene al final 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 De la previa De Puerto Portomón Tres Unión San Felipe